El mando le corre en el valle, el mando no se ve a mi lado ni un golpe. Día número 37, más de 60 veces, más de 70 veces se había parado con él para desafiar al pueblo de Israel. La obra de Israel estaba en el piso, la gente no tenía rostro, estaba en el piso la cara. La vergüenza del pueblo que decía un Dios tan grande temeado. Los ministros de Israel, eso de que ellos son poderosos, que su Dios le abrió el mar rojo, que cruzaron el río. Y nadie los ayuda porque tenemos agonidad. Día 38. A 25 kilómetros de allí, había un ancianito que se llamaba Isaí. Isaí era el padre de los generales de Israel. Así que Isaí le dice a su hijo, un cantenor de ellos. Era un chico, por cierto, era el bohemio de la familia. Él cantaba tocar arba y cantar canciones. Era tan tierno que cuidaba a las ovejitas. Era el niño lindo de mamá. Rubio, rubio, se ponía gel en el pelo. Era el niño lindo de Bogamán. Verán que no estoy exagerando. La vida dice que era verdaderamente el muchacho hermoso. Y como era tan tierno y cantaba canciones y estaba allí tocando, nadie lo va a mandar con 16 años y 17 a la guerra. Así que se quedó ahí cuidando a las ovejas. Y Elí llama a su hijo, un avisito. Quiero hablar contigo. Día 38. Día 39. El día 39 le dice, hijo, hace más de un mes que no sé de ninguno de tus hermanos. A lo mejor la guerra se arreció y murieron. ¿Podrías ir? ¿Podrías ir allá y traerme alguna prenda de mis hijos y noticia de cómo va la guerra? Y mira lo que le responde a David. Papá, con mucho gusto, no más deja que deje las ovejas bien cuidadas porque mis ovejas no las puedo dejar. Pero le voy a dejar a alguien, voy a dejar todo arreglado y te prometo que mañana a primera hora en la madrugada estoy saliendo para allá. Y así lo hizo. Arregló sus cosas. Y tempranito, me imagino que 5 de la mañana, 6, estaba montando de burro los encargos que el papá estaba enviando a los hijos. Mandó panes, mandó granos, mandó cosas, quesos, mandó cosas para llevar allá al general y al que guardaba el almacén. Como él sabía de unos atajos, esos más de 25 kilómetros más o menos, le tomaron para llegar ahí alrededor de las, casi las 8 de la mañana. Está entregando sus quesos ahí y preguntando, ¿cómo está mi hermano hablando con el que guardaba el almacén? Y le estás preguntando, ¿cómo van las cosas? Cuando de repente se oye una voz. ¡No hay hombre en Israel! Y David, ¿no? Y el que está ahí decidiendo, hay un momento que ya comenzó la suya. ¿Y comenzó qué? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Y Davidito comienza a girar para allá y se sube en el punto y mira para allá. A ver que todos los hombres asustados y todos, ¡ah! Y el culo comiéndose las uñas. Y Davidito dice, ¿pero qué está pasando aquí? Y la gente comienza a mirar el que acaba de llegar, un recién llegado, como hablando con un abuelo. Y el muchacho dice, pero, 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 miren, todo el mundo veía un... Pero Davidito acaba de llegar y no venía un vigilante. Al contrario, David se sorprende y dice, ¿y qué está pasando aquí este? ¿Y de dónde salió usted? No, 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 no. Y se indignó. Y como lo vieron indignado, algunos hombres vinieron y dijeron, oye, no, ¿tú lo sabes? Ese hijo, mira, el rey, tengo llegado, se adelanta para provocar a los ejércitos de Israel. Es más, el rey está ofreciendo a ser rico al que se adiga a pelear. Y le va a dar a la hija de él para que se case con ella. Y también le van a exigir de impuesto a su familia. Y Davidito le diga, ¿pero quién es este? Y ahí se nos rompió. Vamos a ver lo que él dijo. Voy a leerlo porque no lo quiero decir. Entonces, versículo 22, David dejó su carga en el mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos llamado Goliath, el filisteo de Gán, salió del teléfono de los filisteos diciendo las mismas palabras y las oyó. Me encanta como la veo llamar a esta. Esta historia da risa a veces. Pero no podemos decir chistes, sino porque hay cosas tan deliciosas aquí, ¿no? Versículo 24. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el reino le proporcionará grandes riquezas. Le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, no digan ahora, queridos. ¿Qué harán al hombre que venza? Vean conmigo porque me falla la vida, no quiero lo ver. ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo? Y quiten los proveedores a él. ¿Por qué? ¿Quién es este gigante? No, 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 espérense. ¿Era gigante o no era gigante? Pero, ¿qué dice aquí? No solo dice filisteo, miren lo que dice. Es como que se enojó, hermano. Yo lo noto, yo lo miro y me cierro a los ojos, lo veo. Este filisteo... Incircunciso. ¿Cómo puede ser posible? Y la gente dice, no, 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 tapicito de ella y tapicito de pierna. Esto está hablando de circuncisión. ¿Y qué importa esto aquí? Él recién llegado dice, bueno, ese muchachito está loco. Porque el recién llegado dice, señores, es un filisteo. Y además, no se circuncidó. ¿Y qué tiene que ver? Mírale los músculos, mírale todo. Además, como él sabía que no se circuncidó, porque la circuncisión era muy limpio. David está indignado, porque hubo un filisteo. En ningún momento David dijo, guau, qué grande. Guau, mírala. Él era un chico tineo. Que podía y debía haberse maravillado. Guau, más grande que chapeo, don niño. No se muere, para nada. Cuando él miraba, le decía, señores, miren, un filisteo que no se circuncidó. Parecía que el chico estaba loco, pero no, queridos. El único que estaba viendo bien de todo el mundo era David. Los demás tenían problema de visión. Y se lo voy a explicar bien. Los mexicanos del norte, del México, tuvieron un problema hace unos par de décadas atrás. Había una sequía a México. Y las vacas estaban muy fracas porque no se comían el pasco, el zacate, el zacate, ¿no? Y no se lo comían porque estaba todo muy alto así, bien seco. Y las vacas, que siendo sin los campesinos, preocupados porque viven de la carne y viven de la vaca y todo eso es ganado. Y los mexicanos decidieron hacer algo. Se reunieron y uno de los mexicanos, muy inteligente, le dijo a los demás, ya yo sé qué vamos a hacer. A ver, vamos a comprar esto. Y compró un montón de un plástico verde. Oye, un plástico duro, verde, y comenzó a hacerle anteojos a las vacas. En serio, gafas a las vacas. Se la pusieron a cada vaca, le pusieron los anteojos verdes. La vaca miraba en el pasto verde y se lo comió. ¡Qué maravilla! ¿Sabe lo que pasó? Él les cambió el punto de vista a las vacas. Y a veces nosotros lo único que vemos, ¡Ay, mi artritis! ¡Ay, mi cáncer! ¡Mi problema! ¡Ay, mi problema en la casa! ¡Mi marido! ¡Ay, que me molía! Y comenzamos a mirar todos los problemas más grandes que Dios. Es más, el hermano que dice, ¡Mírate! Como que se hizo los dueños de la actriz. No, hermano, oye por mi cáncer. Y lo agarra, dice a posesiones del cáncer, cáncer, niño. Hermano, es eso, eso no es suyo. ¡Eso no es suyo! ¡Apropiese de Jesucristo, que ese es el suyo! Entonces la gente comienza a mirar al suelo y no al cielo. Se parece en la palabra, pero es totalmente diferente. No es lo mismo suelo que cielo. Y los hombres estaban mirando a un gigante. Y la visita llega y dice, ¡No, es un fileteo! Es más, ni siquiera está circuncidado. Y alguien me imagino que habrá preguntado, ¿Y qué tiene que ver la circuncisión ahora? Pero, hermano, tenía que verlo todo. Se lo explico. La circuncisión era una marca de pertenencia y protección divina. Los hombres circuncidados eran hombres que Dios había pedido eso. Y eso era una señal de que pertenecían a Dios y estaban protegidos con Dios. Pero Bolívar, que estaba desafiando a Dios, obviamente no era ni de Dios ni estaba protegido. Por eso David Ciclo lo vio como un enano. Porque sin Dios, no importa el problema, es un enano. Dios es el único gigante. No, 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 usted también y habla ya. Dios es el único gigante. Ay, que bien, usted está hablando ahí muy lindo, pero cuando usted no sabe mi problema. Yo no tengo que saber tu problema ni quiero. Pero yo sí tengo que saber de un Dios que es más grande que tu problema. Si venimos aquí a hablar de nuestro problema, salimos todos deprimidos. ¿Sí o no? Cada vez más le expliques un problema. Ay, hermano, si usted en él supiera. Y el otro, ay, hermano. Y el otro, ay, se vuelve a este lugar que el otro hay y el último hay. Pero no, vinimos a hablar de Cristo que es poderoso. Él sí, y él hay esperanza, hay poder, hay victoria. Entonces David dijo, señores, no, no, no. Ese tiempo se acaba el asunto ya, yo le enfrento. Y vino un chismoso y salió corriendo para donde el rey. ¡Rey! ¿Por qué acaba de llegar Kevin? Y dice, que le entra, golea. Y él le da, y el Saúl está desesperado. Y dice, ¿qué hace usted que no me lo traje? Tráigamelo inmediatamente. Y todos están ahí, nerviosos para ver el que va a pelear con goleado. Señoras y señores, se abre la puerta. Práigamelo inciende las luces. Damas y caballeros, con ustedes. Davidcito. Y entra Davidcito, así, un campechato. Con su pelito largo. Y un saco pastoril. Y una cosita aquí, una onda para estirarle a los magos del pueblo. Y ahí va a caminar. El rey le pregunta a los asesores. Y ese que viene, ¿quién es? Ese es el que le va a entrar a golear. ¡Eh! No. Quiero decir esto rapidito. Cuando él llegó, cuando David llegó al campamento. Y comenzó a hablar con abuelo. Se reunieron los hombres para escucharlo. Porque cuando no hay valor. Cuando no hay nada de ánimo. Y alguien habla de ánimo, todo tiene que escuchar. Y yo me imagino esa reunión. Y cuando llegó uno de los generales de una reunión. Que no estaba anunciada. Ese era el hermano mayor de David. Y en la reunión, es cierto, está pasando ahí. Y veo uno levantando la mano. Y yo le hago todo. Y aplaudiendo. Porque estaba hablando de ánimo. Este hermano de David se abre el paso por medio de todo. Quiere saber qué es lo que está pasando. Y cuando llega, ve que su hermanito la pesita. Y dice, Davidcito. Y sin pedir permiso. Ni mandarle un texto por adelantarla. Delante de todos. Su hermano mayor. Lo interrumpió. Y le habló mal. ¿Qué haces tú aquí, Davidcito? Hola mi hermano, ¿cómo estás? No, ni cómo está ni nada. ¿A qué has venido aquí? No, que vine a traer. Mentiroso. ¿A qué te tiran? ¿Le dan? Mentiroso. No has venido a traer ninguno queso, ninguno pares. Tú viniste a meterte en cosas de hombre. Yo conozco. Yo conozco. No te conozco. Ah, tú engañas a estas hombres. Pero a mí no. Yo conozco la malicia de tu corazón. Oye hermanos. Ya es dentro del ámbito del insulto. Yo conozco la malicia de tu corazón. Que meterte en lo que no le desviniste. A lo mejor dejaste las ovejitas. Pocas de lo que eran. Tiradas en el monte sin cuidado. Así mismo le dijo. Le dijo, cuidado. Le dijo malicioso. Mentiroso. Allí le insultó su hermano mayor. Hermanos, quiero que se detengan unos veinticinientos. Si David te hubiera dicho. Oye, ¿por qué tú me insultas? Ni dejé las ovejas regadas. Ni vine a hablar mentira aquí. Y además, tú eres el general. Yo quiero hacer algo por mi nación. ¿Por qué no lo haces tú? Hermano mío. ¿Era la realidad sí o no? Si David hubiera dicho. No, no soy malicioso. Tengo deseo de proteger a mi nación. Y pelear por mi nación. ¿Por qué no lo haces tú? Que eres el general. ¿Era verdad sí o no? Pero Dios no envió a David. A pelear con sus familiares. La primera batalla de David. Tenía que ser ganada de otra manera. Y no era como ya. Era con su familia. Es posible que esta no en este día. Usted aquí esté. Y su primer problema. Está en su casa. Alguien en su casa le dice. Tú. Cualquiera que te ve con esas ropas que para la iglesia. Mejor ni vayas. Es posible que en tu casa tú tenga la batalla. A veces hablamos. Oímos de David. Oímos de David. Y no creemos que eso es fe. Una historia bonita del pasado. No. Se está repitiendo todos los días. Pero que tú vas a hacer cuando te insulten en tu casa. Cuando malentiendan tus motivaciones. Cuando te digan que tú no la vas a hacer. Cuando te vengan y te dicen. Yo te conozco a ti. Tú eres un malicioso. Tú eres una maliciosa. Tú eres uno. Y tú dices. Dios mío. Yo nunca he querido hacer nada de eso que dices. ¿Qué vas a hacer? ¿Infultarle también? Y decirle del mal que se va a morir. Y defenderte. Y salir allí a pelear. No queridos. Esa batalla se gana de otra forma. Y David. ¿Sabes lo que le respondió a su hermano mayor? Le dijo. Ay, lo voy a. Esto es. Yo solamente estoy hablando. Y se fue a él. Ni siquiera se defendió. Él tenía otro nivel. Él estaba en otro nivel. ¿Qué tú vas a hacer? Paso número dos. Llega donde el rey. Y el rey. El hombre más respetado de toda la nación. Lo mira de arriba abajo cuando él entra. Y le dice. Tú. Tú. ¿Qué vas a pelear con Molia? Tú no puedes. Y lo subestimó. Delante de todo el mundo. Hermano, duele. 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 Cuando alguien a quien tú respetas. Y a quien tú admiras. Delante de todo. Te mira de arriba abajo. Y te subestima. Y te dice. Que tú no lo vas a lograr. Tú. Aprender ahora. Aprender ahora. Tú. Aprender inglés. Tú. Tú. Tú nunca vas a ser feliz. A ti no te va a ir bien en el matrimonio. Tú no la vas a hacer. Y duele. Porque a veces son dirigentes. A veces son gente que tú admiras. Son líderes. Son personas. Aprender. Y usted dice. Ay. David Pudo haberle dicho. Ok. Tú me estás subestimando. Pero por lo menos. Quiero hacer algo por el país. Mientras que tú. Que eres el rey. Y eres el más grande. Y eres el más valiente. No haces nada. Tiene 40 días. Sin hacer nada. ¿Es la verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero Dios lo mandó a pelear contra Saúl. ¿Sí? Como tampoco te mandó a ti ni a mí. A pelear con los dirigentes. Ay. No. Yo. Yo ni siquiera voy a traer mi viejo en iglesia. Porque que hay una conferencia. Y al no el pastor fulano. Y se me cae gordo. Hermano. Por favor. Esa no es nuestra batalla. Si alguien está ministrando mal. Se la va a ver con Dios. Pero eso no es problema mío. Porque Dios es el dueño de la iglesia. Y Él es el que va a arreglar las cosas. Yo tengo que hacer mi trabajo. Y punto. Y de paso. Eso un paréntesis. Ay. Yo escuché un hermano decir una vez. Yo doy mi viejo. Oigan bien. Quizás ustedes también han escuchado. Yo doy. Oigan la expresión. Yo. Doy. Mis. Diego. No he escuchado una expresión más. Egoísta. Y orgullosa que esa. Y también mentirosa. Oigan. Yo. Que no debemos hablar con ese molemo. Porque yo debe morir. Yo doy mis. Diego. Miren. Ni usted da nada. Ni los viejos son suyos. Porque los viejos son de quien. Y le dicen. Ay no. No hermanos. Usted es la Biblia. Y fue Dios que lo intentó. Los viejos son de él. Le digo. Tu mía en la plata. Y lo demás. El 10% de todo que existe es mío. Usted le agarre a los otros. Pero los otros es mío. Y usted lo deben de traer a mi iglesia. Y yo con eso. Hago que los demás sigan conociéndome. Así que usted no da riesgo. Usted devuelve el riesgo. Y no son suyos para decir. Ni los son de Jehová. Y si se queda con ellos. Usted es un ladrón. Y tiene la maldición encima. Aunque ore por usted. Yo no me aché. Porque el hermano. Dice. Hay un pastor. Ore por mí. Una vez le contó un pastor. Y le dijo. Un hermano. Hermano. Hijo. Llego de problemas. Y la esposa. Se enferma. Los hijos con llagas. El trabajo. Terrible. El negocio del piso. Ore por mí. Y el pastor le dijo. Usted está siendo fiel con Dios. Lo bien. A veces. Lo que pasa. Que a veces. Y consigo bien. No me alcanza. Y el pastor le contó. Y le dijo. Váyase de mi presencia. Usted está tratando. De que yo traiga problemas. Tener problemas. Pero yo con Jehová. No. ¿Cómo usted me dice eso? Porque ya Dios. Lo maldijo a usted. Y ahora yo. Que soy empleado de Jehová. Voy a decir. Señor. Bendícelo. Y yo le dice. Pero ven acá. Tú estás loco. ¿Cómo yo voy a bendecir. Al que maldice. Así que. No quiero hablar con usted. Perdóneme. Pero no puedo. Vaya a arreglar con Dios. Primero. Y después hablamos. Hermano. No se trata de dinero. Se trata de fidelidad. Usted sea fiel. Y déjele a Dios. El resto. Y si alguien que agarra el diezmo. Lo hizo mal. Se la va a ver con Jehová. Y usted estará bien. Amén. Esto no es un cuento. Y no lo estoy diciendo. Porque ni soy pastor. Ni vivo de los diezmos. No pienses que lo estoy diciendo. Porque voy a recoger los diezmos. Lo estoy diciendo. Porque es bíblico. Él pudo decirle al dirigente dos cosas. Pero no se lo dijo tampoco. Lo subestimaron. ¿Y saben cómo contestó? Ok. Que yo no puedo. No puedo. Está bien. Cuando le dijeron en la cara. Tú no puedes. Miren lo que hizo David. Sacó su resumen. Sacó su currículum vitae. No tenía alguna alfa. Y ahí cuando sacó. Le dijo. Yo no puedo. Oye esto. Y sacó su resumen. Y cuenta. Tu siervo era pastor de las ovejas de su señor. Y cuando venía. ¿Ven conmigo? Cuando venía un oso. No, no. Usted está leyendo. Eso está en el versículo 34. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un perro o un gato. Y se llevaba algún cordero de la manada. ¿Salió? ¿Cómo? No hermanos. Ahí usted le está fallando. No puede ser un león y un oso. Estamos hablando de un jovencito. Que está cuidando ovejas. ¿Cómo puede ser? Que va a enfrentarse al león y oso. Lo más normal es que se enfrente a un perro o a un gato. ¿Está bien? ¿Lo arreglamos? ¿Lo arreglamos hermano? Pero para que. Para que sea suena el más real. ¿Está bien? ¿No están de acuerdo? Pues vamos a leer lo que dice la Biblia. Cuando venía un león o un oso. Salía yo tras él. Y le irraba y le quitaba la comida en la boca. Y le irraba con él. Hermano. ¿Ustedes se pueden imaginar a un jovencito detrás de un león. Para quitarle la comida? Ustedes. Ustedes no han visto eso. En los muñequitos se ven a un león. Y una gente delante corriendo. Y el león detrás. Ahora viene la Biblia y dice que él está corriendo detrás de los osos. Y le doy le doy para quitarle la comida. Que es un corredito de lo de la manada. Y se lo quitaba. Y si se venía contra mí. Y si se levantaba contra mí. Le echaba yo mano. En el 535. Le echaba yo mano de la pata de atrás. Y lo hería. ¿De dónde? No. ¿Cómo le va a meter la mano a la quijada de un león? Eso no es lógico. Pero es el testimonio de él. Nadie puede contradecir su testimonio. Él dijo que lo agarraba de la quijada. La quijada. Y lo mataba. Dice. Fue ese león o fuese oso. Tu siervo lo mataba. Y este filitero. Incincinciso. Será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha desafiado. A David. ¿A quién fue que ha desafiado? Hermano estamos aprendiendo. ¿Verdad? Cada língua. Ha desafiado al ejército del Dios viviente. Igual que no. Saúl oyó a este muchachito. A este tineo. A este adolescente. Como le llaman hoy. Hablando con esa fuerza de fe. Él dijo. No, no, no. Este muchachito. De verdad que está rotido con el espíritu de Jehová. Y él dijo. Que está bien. Está bien. Ya, ya, ya. Porque lo vivió hasta enojado. Cuando habló de. Oh. Vente. Pelea con él. Y David se dio la vuelta. Y dijo. Ahora sí. Se fue. Y va feliz. Y dice. Hey. Un momentito. Para donde vayas. Vamos a ponerte la ropa. Porque tú no tienes ninguna armadura. Para enfrentarte a la pobreza. Y el rey. Le puso la armadura de él. A la vida. Y cómo le quedaba. La armadura. Grande o chica. Grande o chica. Grande o chica. Grande o chica. Está cambiando ya. Grande o chica. Porque están ustedes sabiendo de que esto es algo espiritual. Grande o chica. Chica. Dice que ni podía caminar con ella. Y usted camina cuando muy grande. Con uno muy chico. Y usted se da cuenta de lo que estaba hablando. Dice. No. Pero que era muy alto. Y él era pequeño. No. Ante Dios. Davidcito era grande. Y él era pequeño. Por eso esa ropa no le quitaba. Y dijo. ¿Sabes qué podía haberle dicho Davidcito? En vez de tú ponerme eso. Fonte la tuta y ven a ayudarme. ¿Sí o no? Pero no habló mal al dirigente. Hermanos. Eso nos falta. Nosotros nos faltaba respeto a todo. Tenemos que aprender a respetar. El hecho del respeto no significa que usted esté de acuerdo. Pero usted tiene que respetar. A los mayores. A la policía. A la jueza. A el presidente. Al pastor. A sus padres. A sus abuelos. Hay que respetar. Aunque no estés de acuerdo. Hay que respetar. David respetó. Y en vez de ofender al rey. Le dijo. Ay mira. El problema es que yo nunca he practicado. Andaba con eso. Se echó en la culpa. Nunca lo practiqué. Por eso. No puedo. Y culpame. Ah bueno. ¿Y con qué vas a enfrentar a Porea? Ah con esto. ¿Qué es lo que tú tienes? Este palito. Esta onda. Y con eso es lo que tengo. Y uno le dijo al rey. No manden. Muchachito está loco. Y se fue con eso. Y cuando se iba. Pasó por el arroyo. Y se arrodilló y agarró. ¿Cuántas piedras? Ahí lo dice. ¿Por qué cinco? Porque él dijo. Si giro uno y fallo. La otra. La otra. Y giro y fallo. Y vuelvo la otra. Y fallo. No hermano. Él no creía que iba a fallar en nada. Él agarró cinco. Porque Goliath tenía otros hermanos gigantes. Y eran cinco. Y estaban escondidos ahí. Cuando la gente se acercara. Los filisteos no eran nada honestos. Pero Dios le había revelado a David. Que la batalla no se termina con el primer golpe. Con el primer golpe. Cuando tú crees que le dice a uno. Va a venir otro. Cuando tú crees que ganaste una cosa. Viene otro problema. Y viene otro problema. Pero agárrate de Dios. Para que venga los problemas que vengan. Y ven esas en todos. Se preparó con cinco piedras. Y la metió ahí. Y me gustó que agarró piedras lisas. Hermano. Hubiera sido yo. Agarro piedras puntiagudas. Y losas. Y que le raspen por algún lado. Y haga algo. Pero viene David. Y agarra piedras lisas. Y parece ornamentales. Este muchacho parecía que estaba loco. Y agarró con sus piedras lisas. Y vamos para allá. Vamos a la parte final. Viene el autismo. Hermano. Recuerda esto. Así que estamos. Un poquito tarde. Pero esto es comida buena. Alguien le dice a Goliath. 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 Viene uno ya. Está bajando uno. Cuarenta días pidiendo un hombre. Y no mandaban a nadie. Digo ya. Digo no me digas. Viene uno. Si ahí viene uno. Digo ya se detiene. Se para y mira. No. No puede ser. No. Pues un muchacho el que viene. Un niño. Que clase de gente esta. Y se comienzan a reír. A carcajadas. Y Goliath dice. No importa. Está bien. Yo no necesito ni casco con esto. Tenga su casco. No. No necesito casco. Vamos a ver lo que está pasando. Y cuando se acerca y lo mira bien. La Biblia dice. Versículo 41. El filisteo fue avanzando y se acercó a David. Procedió su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David. No lo tomó en serio. Porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David. Soy yo un verbo acaso para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David. Invocando a sus dioses. En otra palabra. Le mandó una maldición. Un congurro. Y le maldichó una de esas maldiciones de Chucky. El muñeco diabólico. ¿Sí hermanos? Fue el que le dijo. ¿Qué sé yo? Y me da coraje ver que hay hermanos que dicen. Ay, no por mí que me han mandado un maleficio. ¿Cuándo usted ha visto que a un hijo de Dios. Una hija de Dios. Que está cubierto con la sangre de Cristo. Le cae maleficioso. ¡Jamás! Ay, que yo salí de mi casa. Y vi una gallina aprienta ahí. Pueden haber 50 gallinas aprientas y gatos negros. Y todo eso. Usted está agarrado con la sangre de Cristo. ¿Usted no se le pega nada de eso? El que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra de lo impotente. Pero usted no se le pega usted en su casa a ver películas de horror. Y a mirar el holócopo. Y a llamar al guardia mercado. Y a dar esas cosas. Porque eso no son asuntos nuestros. Es asuntos del diablo. Nosotros estamos seguros en nuestro futuro. Porque está en Cristo Jesús. Y lo abrigo y le conjuro en los cielos. Y en los cielos. Y está lanzando la maldición.